Destacó la acción que se impulsa en la región con centros de negocios en Punta Arenas y Puerto Natales, Atenciones en Porvenir y Puerto Williams, todo con ofertas que han beneficiado a cerca de 2.000 pequeños empresarios y emprendedores. Otro aspecto relevante es la alianza con el gobierno regional, que ha permitido duplicar los recursos para los beneficiarios. Lo que estamos haciendo fuertemente es aumentar la cantidad de recursos. Esto va a continuar el próximo año, la alianza con el gobierno regional va a permitir incluso aumentar los recursos el próximo año, este año vamos a terminar con más de 2.100 millones de pesos y el próximo año vamos a encumbrarnos casi los 3.000 millones de pesos en apoyo a la micro y pequeña empresa y el emprendimiento regional con la alianza del gobierno regional. Pese a los ajustes del presupuesto público, la apuesta del gobierno nacional y regional por apoyar a las empresas de menor tamaño crece y crece en la región de Magallanes con este trabajo en conjunto que estamos desarrollando. Resaltó también el trabajo en los barrios comerciales, en todas las capitales provinciales y además en los almacenes que fueron postergados por años para apoyarlos en sus negocios. Expresó que todo ello conforme una red de proyectos asociativos de respaldo a la pequeña y micro empresa.